Queridos amigos del canal musical afrolatino, hoy he venido a visitar a uno de los más destacados compositores, él también es cantante, guitarrista, showman, un maestro, un artista de los grandes que hemos tenido en Colombia. Maestro Antonio del Vilar, mil gracias por atenderme aquí en su apartamento aquí en Bogotá. Vamos a sostener un diálogo acerca de, resumidamente, porque esta historia de este señor es una cosa, bueno, yo le he pedido el favor que, bueno, socialice pues todo su legado musical, resumidamente maestra, porque su legado es muy largo, entonces vamos a sostener un diálogo, como les acabé de mencionar, de su trayectoria artística. Maestrísimo, gracias, entonces empecemos por el principio. Maestrísimo, usted nació en el municipio de Mompox, en el departamento de Bolívar, pero tengo entendido que su familia también venía con esa vena artística, musical, creo que usted es descendiente de la familia Chopperena, el famoso Wilson Chopperena de la Poyera Colorá, la familia Vides, porque yo fui muy amigo, soy muy cercano, la familia Vides Basanta, la mamá de Totó la Mompocina, entonces usted nació en Mompox, pero bueno, Chopperena era de Plato, esta señora Vides era de Talaigua Nuevo, Talaigua Nuevo, entonces cuéntenos maestro, usted nació en Mompox, y ¿cómo fue su infancia? ¿de dónde viene esa vena artística, musical? Bueno, gracias Manuel, pues tú sabías que te quiero mucho Manuel, desde la vez que me condecoraste ayer en la Universidad de Santo Tomás, en compañía de Jaime Agudero, que en paz descanse, en compañía de mi primo Wilson Chopperena, que tú también lo condecoraste allá, pues hiciste una gran labor en ese lugar, en la Santo Tomás, y a mí me plació, mucho, y me hacía muchachos, músicos, muy alegres, después ya supe que entonces que era Samario, ya, eso sabe que yo estudié en el Celedón, y yo fui muy temprano por él, y que yo salía a los 14 años de Mompox. Liceo Celedón, Santa Marta. Resulta que mi bisabuelo, era el coronel Sixto Vides y Chopperena, sí, era un gran escritor, él hacía las comedias cantadas de mi pueblo para los carnavales, que dicen mucho que los carnavales de Mompox son previos, o sea, son antes que los carnavales de Barranquilla, eso es lo que dicen, que de ahí se trasladaron mucho las danzas de los negritos, las danzas de Coyongos, las danzas de Pato Cucharo, que se fueron para allá, para Barranquilla, eso es lo que dicen, pero me gusta también que Barranquilla se haya acomodado con ese folclor nuestro, porque es un folclor, es un decir de los pueblos, y entonces el bisabuelo, si te hubiera dicho, Perena, escribía y escribía por toneladas. ¿Escritor? Sí, o sea que yo pienso que me ganó. Pero no escritor de... Música. Música. La noche fatal, eso es de él, la múcura, dice Villalobos. ¿La múcura, el porro, la múcura? Sí, señores de él. Que se le atribuye a Crescensio. A Crescensio, sí, pero Crescensio era el recolector de folclor. Ah. Sí, él componía por ahí algunas cositas, pero él era el recolector. Pero había otras personas... La múcura está en el suelo y mamá no puedo. Eso lo grabó hasta Benny Mure, bueno. Sí. Aunque se la... Toño Fuentes parece que le... Dicen que le pagó. Bueno, no sé, es una historia larga, pero... Sí, se la... Pues, el que tiene la plata manda. El Crescensio no tenía dinero. Acordémonos de que él estaba aquí en la séptima con 15, vendiendo las flautas, y con sus pies descalzos. Sí, 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 yo no malo. Y él no le gustaba que le dieran limón, no le decía. Él decía, cómprame esto o cómprame un disco mío, porque él compuso, pues, de esta manera, el Cafetal, que es una de las piezas importantes. Porque la gente vive aquí invitando. Sí, esa canción es muy importante. Entonces, el bisabuelo, él sale de Monpox, él se casa con Isabel Canedo. Entonces, sí, de ese parentesco, de esa unidad, entre Sixto Vides y Chupelena e Isabel Canedo, nace la abuela. ¿Canedo? Sí, Canedo. ¿Se ha pedido de dónde es? ¿Español? Sí, debe ser. Debe ser. Pero es Monpoxino. O sea, es de Monpox. Sí, sí. Entonces, de ahí nace la abuela. Ella era histriónica. Era la que le cantaba las comedias cantadas de mi bisabuelo. O sea, ella era actriz. Y tenía una voz, dicen que era de Contralto, casi una meso-soprano. Pero a mí no me gustaban los chillidos de la abuela. Por eso yo creo que no... O sea, lo que contaba era... No lo atendía. No lo atendía. Varias, óperas, más europeas, más... Sí, lo que hacía el bisabuelo eran como unas zarzuelas. Ah, zarzuelas. Ah, ok. Entonces eran... José Benito Barro Palomino, que lo tuve aquí en mi casa, donde tú estás aquí sentado conmigo, por tres meses. Cuando se vino a operar de los ojos allá donde el doctor Barraquel, me dijo ese día cuando nos descubrimos, pues, el pasado. Entonces, ¿tú eres José Benito Barro Palomino? Sí, Barro de Portugal. De Brasil, creo que... De Portugal. Ah, son de Portugal. Sí, de Portugal. Y Palomino, digo, y Palomino de la vieja. De la vieja, que era de ahí, de la orilla del río. De Banco. Por eso era que él amaba a la cumbia. Pero tenía esa sangre, esa sangre, bueno, de allá de Europa. Y entonces me dijo, ¿y tú? Y le dije, no, yo soy descendiente de Sistovidicho, pero era casi le da un ataque. Se levantó del piso, porque nosotros no teníamos sillas. Nosotros hablábamos en el suelo, con la guitarra, él en la mano, porque él tocaba bien la guitarra, José. Bueno, se defendía. Y yo también tocaba la guitarra, entonces nos durábamos aquí hasta las 12 o una, dándonos tragos. Cuando yo le dije, soy el vistiente de Sistovide y Choperena, pegó un brinco y un grito. Dijo, ¡ñerda! Ese sí era mucho artista. Eso llegaba al banco y eso revolucionaba el banco. Lo contrataban una semana después de los carnavales para que siguiera cantando sus comedias cantadas. Eso a mí me satisfizo, porque me dijo, era alto, de buen parecer y bien vestido. Nunca lo vi mal trajeado. El viejo se estudió. Y usaba un poncho aquí, a lo largo. Y su bandola. Y su bandola, porque él tocaba pura semifusa. Fusa y semifusa. Si a eso lo saben los músicos, lo saben lo que estoy hablando. Entonces la abuela, pues, se mete con un hombre llamado Juan de Dios de Villar Surmay, de más genio. Me ganó a mí también. De muy genio Juan de Dios. Del Villar, pero era descendiente de un patriota. Su abuelo fue Matías del Villar y Longaray, que fue con Bolívar a pelear la Primera Guerra, la que se llama La Campaña Admirable de 1813. Y llegaron hasta Caracas el 6 de agosto de 1813. Salieron en enero de Montpós y terminaron en Caracas el 6 de agosto de 1813. Y ahí está en la historia, él está como un patriota. Esa es la forma de la cual mi mamá me hace regresar de mi vandalismo. Porque yo era un muchacho del monte, tirador de piedra, cruzando el río, matando pastos, matando piscingos, lo que se me atravesara, arditas, coneos, yo les daba onda a todo eso, para llevarle a mi mamá y a mis pelados, mis hermanos, porque no tenían a veces que comer. Y yo tenía que enfrentarme con eso. Ocho, nueve años ya yo estaba en estas andanzas. Entonces sí, así... Entonces esa es la génesis de su familia, de los musicales. Sí, nace Matías del Villar, o sea, Sisto Vides, Luis Avides, el viejo Juan de Dios se de casa con Luis Avides, nace Matías del Villar, el mejor joyero de Montpós. Él fue el que hizo el corazón de filigrana que es tan famoso. Yo lo vi hacer el molde en un pedazo de madera de carreto. Lo vi hacer para poner las dos tapas, que fueran cóncavas y luego con un cordón hacer. Sí, bueno, maestro... Entonces lo que quiero decirte es de que los míos eran artistas. Eso, vamos a... Yo no podía ser campesino. Ah, ok. Tenía que ser artista porque todo el mundo era artista. Y al que no tocaba la bandola, tocaba el timbre, sino la guitarra. Y mi padre era silbador. Él silbaba las melodías porque tenía buenos carrillos. Ahí nazco yo, en esa casa del Villar, Chopperén y de los Vides. Bueno, muy bien. Maestro Antonio, entonces cuéntenos qué pasó luego, pues ya de... Usted ya era un niño en su infancia. Usted, ¿cómo empezó en el mundo de la música y la composición? Bueno, ya te conté más atrás y tú, la génesis. Sí. Entonces, eso cuando es genético, eso no se puede borrar. Usted se puede borrar todo lo que quiera, menos los genes. Ah. Si los genes son para música, ni modo. Usted no se puede desquitar ahí en el camino con... No voy a ser músico, sino que voy a hacer otra cosa. Lo sigue agarrando la música. Entonces, mi padre cogía la guitarra y me decía, cántate algo. Yo tendría como cinco o seis años. Ya comenzaba Olimpo Cárdenas con sus canciones. Olimpo Cárdenas. Sí, estaba jovencito él, ecuatoriano. Sí. De la camada de Julio. Julio Jaramillo. Jaramillo. Y entonces, pues yo me aprendí algunos boleros de él. Nos tenemos que decir adiós porque tal vez será nuestra última noche de amor. Llegó la madrugada, empieza a amanecer. Aquí dentro de mi alma parece anochecer. Bueno, mi padre entonces me acompañaba con la guitarra a esa edad, cinco o seis años. Y yo le escribía poemas a mi madre cuando estaba a día de cumpleaños. Ahí tengo por ahí una tarjeta, te la voy a mostrar ahora cuando ya hagamos la filmación de pruebas. Y le hacía los versos a mi madre. Esa era mi inquietud, hacer versos y cantar. Todavía no había yo metido la cuchareta en la música. Hasta cuando, bueno, antes de ir a Barranquilla. Ah, de ahí, de Montpox pasó a Barranquilla. Sí, antes de ese suceso, yo me muero. Me dio un tétano violento por andar en esas andanzas del campo, del monte. Un pedazo de guagua se me enterró aquí a esta altura de la rodilla. Yo no le dije la verdad ni a mi abuela ni a mi madre. Eso va para los mentirosos. No hay que decir mentiras. Así le duele a uno y le metan tres cantazos, es mejor decir la verdad. Yo no lo dije. Y me picó el tétano a los doce días. Y mi madre me lo sacó en el taco que estaba todavía enterrado dentro con una pinza de helado, de la joyería de mi padre. No sé si le ponte ese hierro o fue lo que me infectó, no sé. Pero el asunto fue que al día siguiente me dio un ataque y quedé sin luces. Porque al tétanico no le puede dar luz. Tiene que estar siempre en la oscuridad. Si le da luz, viene el ataque y se van entesando todas las partes del cuerpo. Porque lo primero que ataca son los nervios. Entonces yo quedé en un estado lamentable, tieso. Llegó el doctor Benjamín Di Filippo, el hijo se tiraron al pelado y comenzó a investigar entre sus libros porque él era muy sabio. Y dijo aquí la única manera es colocarle una ampolla en la vena para ver si la resiste. De pronto la resiste. Si no, pues le da un infarto y se va a despedar. Porque él le dijo a mi mamá y a mi papá, por este muchacho tienen que ir a buscar rápido un cajón porque él no se salva. Así que me ponen la ampolla y cuando en el momento en que me sacan la aguja, una amiga mía llamada Melba Muñoz, que ella fue la que me inyectó, yo me voy, muerto. Mi mamá dice que quedé quieto ahí en la cama, muerto totalmente. Voy al cielo, voy al cielo, que esta es una parte importante para mí, para cuando yo más adelante entro en Cristo Jesús, me doy cuenta que es que la génesis de que yo sea cristiano es porque fui al cielo. Y entonces el Padre Eterno me habla cuando llego a esa luz que todo lo cubre y uno entra de cabeza a los cielos, uno no entra caminando, entra de cabeza como los equiadores y me dijo desde el fondo, me dijo, regresa porque aún no es tu tiempo. ¿Eso estamos hablando en serio, maestro? Esa es mi gran experiencia espiritual con Dios. Y entonces cuando yo regresé, lo que me asombra de Dios es que Él sabe a dónde vives tú, porque Él me ha podido meter en barraquilla o llevarme a Santa Marta. O sea, maestro, usted falleció. Yo fallecí. Y usted fue a otra dimensión. Fui hasta el cielo. ¿Y qué le vio y cómo fue? No, eso son unas, primero pasa uno por un túnel negro, en donde están los demonios, que se le llama el segundo cielo. Y lo tratan a uno como de apresar. Pero uno va muy veloz. La velocidad que lleva a uno en el espíritu. O sea, es el alma lo que se desprende. Sí, el espíritu vuelve a Dios y el alma tiene que ir a responder. La carne para nada provisa. Pobre Bill Gates, pobre Zuckerberg, pobre Soros. Ellos no saben que la tierra es un inquilinato. No pueden sacar ni un gramo de oro de la tierra. Desnudo nací, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quito. Nadie se puede sacar. Ni siquiera la carne. No, solamente el alma, que dicen que pesa no sé cuánto, que es como un humito. Pero el espíritu vuelve a Dios, porque eso sí está escrito en la palabra, que el espíritu vuelve a Dios. Entonces uno pasa por ese túnel, de aquel lado, bueno, pues esa es la gran sorpresa que tenemos. Eso vale un café con leche. Sí. Y ¡pam! Entonces, cuando atravieso de aquel lado del túnel, porque eso es así, como cuando de la noche a la luz, cuando uno va en el avión hacia Europa, le dice el piloto, prepárense porque vamos a pasar de la noche a la luz. Pero eso dura una milímetro y otra. Igual, así es la velocidad con que uno entra al cielo. ¿Y usted vio al Padre Eterno? Lo oí. ¿Lo escuchó? Lo escuché. Él salió de la voz, la voz de él salió de toda esa luz que todo lo cubre. Porque ¿qué le es luz? El Señor es luz. ¿Y qué le dijo? ¿Qué? ¿Alguna? Sí. Entonces, pon cuidado, entonces paso por encima de los tulipanes. Mire qué sorpresa se llevó Manuel hoy. Sí. Porque él me conocía, pero no me conocía. Nunca, yo nunca escuché esto. Bueno, entonces pasa uno por los tulipanes blancos, así como mi vestido, y el aliento con que uno llega no es un ruido ni de carro, ni de locomotora, ni de avión, es nada. Es el aliento que Dios insufló en Adán cuando sopló sobre él la vida. Ese es el sonido con que uno llega. No hay más. Es mentira que uno entra con tambores, que con guitarras, que con pipi, mentira. Uno entra con el aliento que Dios le dio a Adán. Entonces, llego donde él, allá él está al fondo, sí, todo lo cubre, es el hombre que vea, Dios ve, hombre muerto. Y me dijo, regresa, porque aún no es tu tiempo. Con la misma me devolvió ahí, y abrí los ojos, y yo de aquí para allá, para el cielo. Y yo, con lo, todo cerrado. Vuelto a nada. Tieso, y con las mandíbulas. Y cuando volví, me dijo mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Le dije, ya me salvé. O sea, volví hablando. Llegué al cielo mudo, y tieso. Y cuando regresé, no tenía tesora. Su cuerpo estaba en Montpós cuando pasó esto. Sí, en Montpós. Ya cayó. ¿Usted es consciente, maestro? ¿Usted está seguro que lo que pasó eso está seguro? ¿Usted recuerda todo eso? Sí, porque mi madre me pregunta. ¿Sí? Sí, mi madre está embarazada en un Mercedes, que ahí está ella todavía, pues, vivita. Ella tiene el tiempo justo en que yo fui al cielo y volví. Y me dijo, ¿qué viste? Y le dije lo siguiente. Los del túnel negro y las nubes y todo, los tulipanes y la voz del Señor y todo. Me dijo, y le dije yo, ya me salvé. Y ahí me acordé yo, ahora que soy un estudioso de la Biblia, de que el Señor Jesucristo nunca dijo, está sano. Él dijo siempre, estás salvo. Estás salvo. Tu fe te ha salvado. Así le dijo a todos. Sí, esa es la palabra. Se salvo. Se salvo.